Premio a una fecha más de Liga Pro, la fecha 2, donde hay un partidazo, partidazo entre Emelec y Aucas. Emelec arrancó ganando y Aucas también, pero vamos por partes. Primero Emelec y todo el entusiasmo para este partido que se juega. Aníbal Eguizamón resaltó lo demostrado ofensivamente por Emelec durante el encuentro antideportivo Cuenca, donde se buscó constantemente el arco rival. Somos un equipo que siempre busca ser protagonista, por ahí en esos momentos el equipo quiere ir siempre para adelante, quiere ir a buscarlo, quiere ir a ganar y bueno, creo que por ahí en esos momentos es donde se dificulta un poco, porque el equipo que viene a jugar al Cupwell se cierra y tenemos que encontrar y tener la paciencia para abrir el marcador. La altura de la capital será el próximo destino de los eléctricos cuando visiten a Aucas por la fecha 2 de Liga Pro. Sabemos que tiene un buen equipo, se ha reforzado muy bien y trataremos de prepararlo de la mejor manera para el sábado traernos los 3 puntos por aquí. Emelec es un equipo muy grande que te obliga a pelear todos los frentes e iremos en busca de eso, tratar de cumplir los objetivos. Luis Morán, TC Deportes.